¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Preferencia a un Toque. Yo soy Gilberto Galván y en esta ocasión regresamos a los temas internacionales. En un verano que parece frenético para aquellos que les gusta el mundo del fútbol, en donde se nos vienen competiciones como la Eurocopa de Naciones, como la Copa América por parte de Conmebol en Sudamérica, por supuesto, y los Juegos Olímpicos en Tokio 2021, han surgido noticias importantes. Si los días pasaban y poco a poco algunas de las estrellas del orbe balompédico se iban bajando de la Eurocopa, tales como Zlatan Ibrahimovic por lesión, que no estará con la selección de Suecia. El propio Marco Reus que anunció que debido al frenético calendario al que han sometido los futbolistas para poder cumplir los compromisos comerciales adquiridos con anterioridad, no existirá la Eurocopa. Incluso Marc-André Ter Stegen, el arquero del Barcelona, que, bueno, esto es un poquito aparte, pero me parece que tiene una de las campañas más flojas y no es la que más, desde que arribó al FC Barcelona, tampoco va a estar en la Eurocopa de Naciones. Francia, comandada por Didier Deschamps, nos ha dado una noticia tremenda. Dentro de la lista de convocados, que suma 26 futbolistas, está Karim Benzema, el delantero estrella, el delantero top del Real Madrid. Uno de los tipos que yo considero más brillantes con la pelota actualmente, un 9 disfrazado de 10, un artista con pincel. Un tipo que no solamente está merodeando el área para poder incrementar sus registros, un tipo que potenció las cualidades natas de goleador puro de Cristiano Ronaldo, que estuvo muchas veces a la sombra, que muchas veces también se le ha criticado por, digamos, la falta de puntería frente al arco, pero que sin duda alguna, a más de uno nos ha encantado con la pelota de los pies. Inolvidables aquellas acciones como goles de tijera, o donde bailó con Savic, me parece que era José María Callejón, en el callejón, precisamente, del extinto Vicente Calderón. Karim Benzema regresa, señores y señores, después de seis largos, tormentosos y difíciles años, en donde hubo muchísimos rumores acerca de su inocencia, que ahorita les voy a contar si es que todavía no está enterado, o nunca supo el por qué, el considerado mejor delantero de su generación, se objetó tanto tiempo de Le Blues. Corría, era octubre del 2015, cuando Karim Benzema disputó su último partido con Francia. En aquella ocasión, le anotó un doblete a Argelia, en una victoria contundente del combinado galo, de cuatro goles por cero. Karim Benzema suma un total de 27 goles en 81 partidos internacionales con la playera de su país. Sin embargo, salió el escándalo de Matthew Balbuena, su excompañero en la selección. Me parece que también, tal vez, llegaron a coincidir en el Olympique de Lyon. Resulta ser que a Benzema se le acusó de ser uno de los cómplices en una extorsión que varias personas le querían hacer a Balbuena, esperando que hiciera lo que le pidiese por la cercanía del jugador con Matthew, por la delicadeza del asunto. Se esperara que accediera, pero no fue así. Balbuena fue a la estación de policía y de ahí derivó en denuncias hacia Benzema. Su origen argelino, o ascendencia argelina, se metió de pronto ahí, hubo rumores, y Benzema, por ahí se menciona que, aunque tenía una buena relación con Didier Deschamps, lo acusó de ceder a la presión de racistas al momento que lo dejó fuera de la lista final de la Eurocopa 2016. A partir de ahí, siempre se le mencionó el que, si podría o no regresar como tal a la selección francesa, y siempre había complicaciones. Uno de los actores principales en ese tipo de cuestiones es Nuel Ligreit, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol. En múltiples ocasiones, el mandamás galo anunció que Benzema nunca regresaría a portar la camiseta gala. Por ejemplo, en unas cuestiones que venían manejándose, él declaró como tal, no tengo nada en contra de Karim, siempre se ha comportado muy bien en la selección francesa, pero creo que LeBlues se ha acabado para él, sobre todo porque parece que está algo menos en forma desde hace cierto tiempo. Eso ocurrió en el 2018, a lo que Benzema, categóricamente, alzó la voz en sus redes sociales y publicó, Señor Ligreit, le pido que me olvide y me deje tranquilo, por favor. Francia es campeona del mundo y eso es lo esencial, el resto no es más que una futilidad. Gracias. Y es cierto, la selección francesa había alcanzado la gloria que todo futbolista quiere. Una generación espléndida, llena de talento, que esperaríamos que pudiese demostrar aún más su potenciano ofensivo. Deschamps no coincide tanto con todos nosotros. Vimos una Francia muy seria jugando en Rusia en el 2018. Una Francia que pegaba primero y después, no quiero decir que se tiraba para atrás, pero manejaba los hilos del partido. Nunca buscó un dejo de protagonismo total en donde ella por sí misma pudiera dominar cada uno de los registros y facetas del juego. Es como si Francia estuviera manejando un Ferrari, estuviera manejando un Mercedes Benz, un Audi, es decir, un auto de alta gama, un superdeportivo y no pisara a fondo el acelerador. Eso es lo que era Francia, pero siempre resultaba incomprensible y hasta el propio Deschamps lo llegaron a cuestionar sobre el por qué el mejor delantero de su generación, uno de los mejores futbolistas del mundo, no estaría acompañando a esta selección de época, al menos para ellos. En una entrevista que le hicieron el 6 de febrero del 2011, cuando el propio Noel anunciaba su reelección a la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol, mencionó que LeBlues ya no necesitaban a Karim Benzema. Aunque también tuvo palabras, digamos, buenas para el juego del gato, mencionó que era un jugador que lo emocionaba y que cuando lo veía jugar realmente lo hacía disfrutar. Tanto Ligraet como Deschamps se habían mostrado herméticos y a la vez también inflexibles en considerar una vuelta del gato. Con 33 años, no menores a lo que tiene Benzema en los registros, pareciese que no iba a llegar la convocatoria. Pero de pronto, el diario El Equip revela que a las 8 de la noche, tiempo de Francia, el seleccionador Didier Deschamps iba a dar la lista en donde Karim Benzema iba a ser la gran sorpresa. Todo el planeta fútbol conmocionó. Los que nos gusta el buen fútbol, obviamente nos emocionamos, nos ilusionamos, porque aparte de todo, como lo dije, esta generación francesa tiene talento a raudales. Tiene talento suficiente y necesario para poder hacer dos o tres combinados. Se puede dar el lujo de mandar a tipos como Eduardo Camavinga, el propio Hasem Auroar del Olympique de Lyon, al Europeo Sub-21 y dejarlos fuera de la Eurocopa. Entonces, Deschamps, pasada las 8 de la noche, salió a dar la cara frente a los medios de comunicación y mencionó que los porteros de Francia que van a estar en la Eurocopa 2021 serían Hugo Lloris, Magnam y Mandanda, el hombre del Olympique de Marsella. Lucas Digné, Dubov, Lucas Hernández, Presnel Kipembe, Jules Koundé, tremendo fichaje, tremenda incorporación, 21 años, un joven con muchísima proyección a ser posiblemente, si no es que el mejor, uno de los mejores centrales y puede marcar época. El Sevilla tiene un tremendo baluarte francés y por suerte Deschamps lo ha llamado. Por supuesto, un poquito lo incomprensible también del seleccionador, el llevar un hombre tan irregular y no desde esta temporada, sino también desde hace un año, a Clemón Lenglet del Barcelona, Benjamín Pavard del Bayern Múnchen, Rafael Varane del Real Madrid y Kurzumá del Chelsea. En Golo Kantev forma parte del mediocampo y se espera que sea titular indiscutible, Tomás Lemar del Atlético de Madrid que ha venido recuperando matices de aquel jugador tan potente y tan decisivo que pudimos ver en el Mónaco. Paul Pogba, por supuesto, André Rabiot de irregular campaña en la Juventus de Turín, Moussa Sitzokó, músculo total para Francia y Corentin Tolisso. Y arriba, Ben Yedder, Ousmane Dembélé, de buenas matices con el Barcelona de Ronald Koeman, sin poder demostrar todavía lo que fue en el Borussia Dortmund, Olivier Giroud, el go-kart. Marcus Turam, el hijo de la leyenda de Lillian, del campeón del mundo. Por supuesto, Karim Benzema, Anthony Griezmann, Kingsley Coman y Kylian Mbappé. Calidad en todas y cada una de las líneas, totalmente. Y luego, si nosotros nos transportamos al once que Didier Deschamps puede parar en la Eurocopa, es que es tremendo. Es tremendo. A ver, Lloris, Lucas Hernández por izquierda, un tipo que tiene una mediana proyección. Tal vez hombres como Fernan Mendy son más potentes hacia el frente, más no están en la lista. Luego tenemos una pareja de centrales muy buena, preciosa en cuanto a juego directo, en cuanto a poder romper líneas de presión con pases frontales, rasos o por aire. Y muy buena colocación para poder leer las jugadas y velocidad, si es que tienen que enfrentar el mano a mano a cualquier delantero. Kipemé, del Paris Saint-Germain y Rafael Varane. Después, en el lateral derecha, Benjamin Pavard, lo sabemos, un doble pivote con N'Golo Kanté y Paul Pogba. Obviamente, tipos dúctiles con el balón, tipos que pueden ir hacia el frente, que también saben romper líneas de presión, que tienen un físico esplendoroso, en donde Francia sitúa muchísimo de sus esfuerzos para poder recuperar el balón. Y arriba, tres artistas del balón y un velocista, Kingsley Coman por derecha, Kylian Mbappé, el hombre llamado a ser el Golden Boy junto con Erling Brodhalan, cuando Cristiano, Messi, Lewandowski, Neymar abandonen el puesto de ser o la competencia de ser el número uno del mundo balompédico, Anthony Griezmann, el principito, nada que decir, y por supuesto Karim Benzema. Es que es tremendo, es tremendo, por cualquier lugar, arista, donde queramos observarlo, es tremendo. Es una noticia que conmociona para bien, y es algo que nos hace voltear a ver inmediatamente la Eurocopa. Solamente para poder cerrar esta cronología de hechos que hemos venido narrando, el propio Noel Legrayet mencionó, en cuestión de la convocatoria de Benzema, le di mi consentimiento a Deschamps de inmediato, pueda aportar mucho en esta Eurocopa. Siempre he deseado que acabara así, es una verdadera alegría. Benzema ha estado muy fuerte y desde el punto de vista deportivo es incuestionable, y en eso, señor Legrayet, le doy totalmente como verdadero su punto de vista. Después, Benzema, orgulloso, postea en redes sociales, estoy muy orgulloso de este regreso a la selección de Francia y de la confianza que me han brindado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mi club, y a ti, y a todos los que siempre me han apoyado y me han dado fuerzas en el día a día. Y por supuesto, no podían faltar las palabras de Didier Deschamps. Además, el seleccionador galo ha dicho a TF1, no puedo decir lo que hemos hablado. Lo más importante es que vuelve y para llegar a esta decisión hemos hablado y es lo más importante. No voy a dar detalles de la discusión, queda entre nosotros, teníamos que hablar. He afrontado ya situaciones complicadas con otros jugadores, pero creo que Francia está por encima de todo, y esto no me pertenece. Señoras y señores, ¿qué Eurocopa se nos viene? Por favor, Deschamps, esperemos que liberes a esta Francia, a este talento brutal. He leído muchos comentarios en donde sitúan a la selección gala como que, pues si no tuviera, digamos, las raíces africanas por el constante movimiento de inmigrantes que se van desde África hasta el país galo no tendrían este poderío físico, estas estrellas que ahora cuentan con ellas. Dejemos de lado eso, dejemos de lado de dónde bien. Son franceses y punto. Y el tener a tipos tan brillantes con la pelota, al tener tipos a referentes totales en clubes de primera línea, es tremendo. Si tienes oportunidad de poder observar la Eurocopa y, por supuesto, a Francia, estará tremendo. Porque yo lo comentaba con alguien hace poquito, Francia es el candidato número uno, es la candidata número uno, al ser la campeona del mundo, al tener todo este potencial y demás. Pero luego encontramos cosas muy interesantes. Cristiano Ronaldo hizo Portugal, Bruno Fernández, Bernardo Silva, Joe Félix como tal, Diogo Jota que se ha venido colando ahí entre esa generación portuguesa que quiere dar otro paso del frente como en aquella Eurocopa del 2012. Después también encontramos una interesantísima Italia de Roberto Mancini. Por supuesto, selecciones en reconstrucción como lo son España y Alemania. Pero por el lado que tú lo quieras ver, el regreso de Benzema a la selección francesa con 33 años no solamente alimenta la competición como tal de la Eurocopa. Qatar 2022 no está tan lejos, ¿eh? Estamos a poquito más de un año. Y esta noticia nos tiene que poner a todos muy felices. Bueno, señores, si les gustó este podcast, les agradecería que lo compartan. Va a estar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, también en mi canal de YouTube, Gilberto Galván. Me pueden encontrar también en mis redes sociales y seguirme, por favor, en Facebook, en la página como Gilberto Galván Quirino, en mi cuenta de Twitter como arroba Quirino guión bajo Galván y en mi página de Instagram como arroba Gilgalván guión bajo cuatro. En todos los lugares podemos postear información igual, obviamente transmitirla de manera distinta. También distintas cuestiones, opiniones, las encuentran más en Twitter, en Instagram como tal. Muchas gracias por el apoyo. Reitero, si les gustó este tipo de contenidos, también para YouTube, dale like y suscríbete. Yo trataré de traer este tipo de cuestiones al canal, al podcast, porque no solamente me sitúo en lo local, me gusta también lo nacional y, por supuesto, lo del extranjero. Pásenla bien, que tengan un buen día. Nos vemos y escuchamos en la siguiente.